Varios hablaron con Ronald y que sería bueno jugar en la prueba, es un estadio donde los estadounidenses no les ha ido muy bien y ellos han sentido mucho el peso del estadio, la visión, entonces igual nosotros, la motivación de nosotros sería mejor y entonces se ha hablado para, sí se ha hablado para tratar de hacerlo ahí. ¿Es un partido y un 2 a 0? Creo que son desconcentraciones, estamos pasando por una etapa donde los equipos no nos están perdonando, por ahí un error, un mínimo error o un mínimo descuido y nos restan en el gol, entonces hay que esos detalles tratar de pulirlos, tratar de mejorarlos y igual en defensa hemos trabajado eso, hemos hablado de eso y que hay que tratar de mantener el 0. Pero, 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 lastimosamente no lo hemos podido hacer, pero gracias a Dios en este, en el torneo, sobre todo el torneo en casa, desde acá, hemos sabido, hemos tenido la capacidad para reducir los marcadores, ahora no, no, no nos ayudó en Kansas eso, pero sabemos de que para el partido siguiente sí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer.